La policía reportó dos personas fallecidas a causa de accidente de tránsito. Según la información proporcionada por las autoridades, los hechos ocurrieron el miércoles en el municipio San Nicolás, comunidad Lagarnacha, kilómetro 150, carretera hacia la Reserva El Tiseis, 300 metros al norte, a las 4 de la tarde, donde falleció Milton Javier Lanusa, de 26 años de edad. Según el equipo técnico de las investigaciones, confirmó que el ciudadano conducía una camioneta placa NS-8762 de sur a norte, al subir una pendiente se deslizó en retroceso, se precipitó en un abismo falleciendo por politraumatismo severo. También en Tipitapa se registró otro accidente exactamente en el kilómetro 57 carretera Panamericana Norte, entrada a la comunidad Las Lajas, a las 6.30 de la noche, donde falleció José Eduardo Luna Loaiziga, de 75 años de edad. Luego que cruzó la vía de forma imprudente y fue atropellado por una camioneta de características desconocida, debido a que el conductor se dio a la fuga, la víctima falleció a causa de un politraumatismo severo. En la misiva, la Policía Nacional hace un llamado a los conductores a respetar las normas de seguridad vial y conducir con precaución para proteger la vida. En el reciente informe emitido por Tránsito Nacional, reportan 769 colisiones, resultando 15 personas fallecidas y 21 lesionados. Las principales causas continúan siendo el estado de ebriedad, el exceso de velocidad y la invasión de carril. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.